Javier Núñez, felicidades por tu primer gol con la camiseta tricolor en un partido importante también para nosotros que es volver a la victoria Sí, feliz la verdad por haber anotado es algo que tanto esperaba y bueno, gracias a Dios se pudo dar en este partido y poder aportar en el triunfo Superaste también una lesión, tuviste sentido y bueno, volviste ya a la fecha anterior y en esta fecha te tocó anotar un gol también dedicado me imagino para tu familia también Sí, bueno, estuve fuera varios partidos por una lesión, un desgarro pero bueno, son cosas que pasan que cada uno tiene que afrontar y bueno, me pude recuperar de la mejor manera volver de titular con la confianza siempre que te da el comando técnico y bueno, anotar un gol en un triunfo que tanto necesitamos muy bonito y dedicarlo a la familia que siempre están ahí Cuéntame un poquito cómo fue esa jugada porque bueno, Relly salió por la banda derecha te encontró ahí justamente en el segundo pueblo del arquero y hiciste esa mague que te quedó muy bien Sí, de hecho es algo que me caracteriza es algo que siempre me gusta hacer y bueno, tuve la oportunidad aproveché el mano a mano que tuve y enganché y pude anotar el gol Muy bien Javier, ya saliendo del lado individual de tu lado personal que es el gol también destacar el momento del grupo que pasamos empates, derrotas y se pudo llegar al triunfo Sí, como todo equipo siempre podemos empatar, perder pero nunca bajar los brazos es algo que nos caracteriza a nosotros y bueno, como grupo, como equipo estamos muy unidos y es un triunfo que todos necesitábamos que el grupo, que todo el equipo necesitaba y bueno, gracias a Dios lo pudimos conseguir y ahora pensar en el partido que viene Justamente el partido que viene es Yacobamba el lunes, un rival también que puede complicar ¿Y cuál es el objetivo ahora de Manucci, Javier? El objetivo de nosotros es lo que siempre hablamos lo que siempre tenemos que hacer dentro del campo seguir sumando a tres haciendo nuestro juego que es lo que bueno, todos los que nos están conociendo es por el tipo de juego que tenemos ahora y bueno, seguir demostrando que estamos hechos para poder lograr grandes cosas arriba Muy bien Javier, ya para cerrar tu mensaje final al hincha que también te siga, a tu familia que también está atenta siempre de lo que vienes haciendo Agradecer al hinchada que siempre está apoyando de lejos, de traer un televisor que lo sigan haciendo que nosotros vamos a demostrar dentro de la cancha y bueno, a mi familia que siempre me apoya y siempre está a mi lado entre las cosas buenas y malas que nos hacen Fuerza Manucci Fuerza Manucci ¡Gracias! ¡Gracias!